¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te obligan a vivir con un chip y te dejan escoger? ¿Cuál escogerías? ¿Error Inc? o After The Ad? ¿Obligatorio responder, Papu? Bueno, diría que escojo a los dos porque no dice que no puedo matarlos. Ok, Cruchara. ¿Por qué te gusta el chocolate? Y además, ¿qué tipo de chocolate te gusta? Me gusta el chocolate porque el chocolate es... es... ¡Chocolate! ¡Me gustan los tacos de chocolate y la tarta de chocolate y todo de chocolate! ¡Chocolate! Hola, Ponchuchurrito. Si no tuvieras tu cuchillo, ¿usarías pistolas? Bueno, creo que si no tuviera un cuchillo, usaría un tenedor. Es más útil. Hola, Ponchata. Yo quería decirte que... Bueno, digamos que hay un chica que está enamorada de vos. ¿Y tú también? ¿Qué sentirías? Ponchata, tú me gustas mucho. Y no sé si sientes lo mismo. Ya, ya. Ah... No... No me gustas. ¡Cállate! Ponchuchara, ¿cómo reaccionaría si Cross en algún momento salieras con Nightmare? Si Cross saliera con Nightmare, realmente no me importaría. Mientras no me obliguen a ver cosas que no quiero. Varias preguntas, Cruchara. Uno. ¿Qué prefieres? ¿Chocolate amargo o chocolate dulce? Dos. ¿Qué opinas del yaoi? Tres. ¿Me das un abrazo? Soy blanca, pelo negro y un ojo azul y otro verde. Y por último, un regalito. Le da una barra de chocolate. Odio el chocolate amargo. Odio el yaoi. Y no, no te doy un abrazo. También te odio. Qué flojera pensar en una pregunta que realmente valga la pena leerla. Y que la conteste el magnífica guapetón Cruchara. ¿No? Arr. Como a mí me da igual, le haré una estúpida. Si al pollito le dicen pollito pío por decir pío, ¿por qué a la vaquita le dicen... ¿Por qué a la vaquita no le dicen vaquita mu si ella solo dice mu? ¿Dudas de la vida de este user xdxd? Le da dos barras de chocolate. De hecho, ya tengo en mi cuarto una vaca. ¿Por qué a la vaquita le dicen vaquita mu si ella solo dice mu? ¿Dudas de la vida de este user xdxd? Le da dos barras de chocolate. De hecho, ya tengo en mi cuarto una vaca que se llama vaquita mu. Ven, cross, te la voy a mostrar. ¿Por qué tanto hackeo de tramposo hijo de tu cross madre? Mi madre es Jack Kane, no cross. Maldito ignorante. Otra pregunta, Cruchara. ¿Eres hombre o mujer? Y dime, ¿te gusta que te diga senpai? Le da un pastel de chocolate. ¿Y verdad que te gusta horror, Sans? He visto muchos chipeos tuyos con él. E incluso van a la cama. Soy hombre y la tengo más larga que tú. Cruchara, ¿qué haría si alguien te dice estúpida mi pelo, idiota? Y resulta que no le hiciste nada. Dos puntos uve. Yo le diría que estúpida mi pelo, idiota. Cruchata, si te hicieran elegir entre vivir con Killer Sans o con Nightmare Sans, ¿cuál elegir? Ah, y le da una barra de chocolate. Definitivamente viviría con Killer Sans. Me llevo un poco mejor con él. Curro churro, decide. ¿El chocolate o Chara de Underswap? Ah, claro que Chara de Underswap, digo el chocolate. No acabo de entender bien esa pregunta, por favor escribe mejor. Oye Chara, pregunta rápida. ¿Te gustan las katanas? ¿Y qué haría si por casualidad del destino Frisk es revivido? Sí, me gustan las katanas, como a Dalas. Voy a por las katanas, un momento. No sé de cuál Frisk hablas, hay miles de millones de Frisk, por favor, sé más específico, Carlos. Curro chara, el Aú en el que estoy trabajando tiene dos de todo, y los A's son muy poderosos, ¿crees que tenga éxito? No, ya es muy tarde para crear Aú de Underte, y lo lamento, y ya tomó todos los puestos. ¿Cómo te pones los zapatos si no puedes ajustar los impasadores? Tengo zapatos especiales como los de Regreso al Futuro. ¿Te gusta alguien? ¿Admítelo, Grochata? No me gusta alguien, cállate, y no soy una chata. Grochara, ¿te gusta Chara Swap? Carita de chino. No me gusta Chata Swap, tampoco Chara Swap. Por favor, escriban mi nombre bien. Mmm, tengo varias preguntas, senpai. Uno, ¿cómo destruyeron tu Aú? Dos, ¿te reto a comerte un limón? Tres, ¿cómo te caía Frisk? Saludos desde Argentina. Creo que debería saber cómo destruyeron mi Aú. Mira a Underte, si deja de molestar. No voy a comerme un limón, gracias. Mmm, qué rico. Me caía bien, ¿por qué? ¿Qué es lo más raro que tuviste en tu cavidad anal? Tenía unos tacos de chocolate con huevos Kidder. Oh, qué rico. ¿Qué demonios? ¿Qué clase de persona pregunta eso, maldito pervertido? Aléjate de mi inseguridad, lléveselo. ¿Cómo descubriste tu poder de cambiar el código de una U? Bueno, iba caminando por el bosque, así muy tranquilo, cuando de repente tenía una pared y... ¡Bruaa! Se cambió el código de la U. Poncho Chara, primero, toma. Le da cuatro cajas de chocolate. Ahora sí, ¿qué harías si descubres que a Frisk de Flowerfell le gustas los trapitos más que G-Sans? ¿Te volverías uno? Gracias por las cajas de chocolate. Gracias que... Eh, pues me volvería trapito, ¿sí? Porque Frisk de Flowerfell, digo, digo, nada, no, obviamente no me transformaría en un trapito. ¿Sabes que Frisk quiere esclavizar a todo el multiverso? Yo lo esclavizaré a él primero. Poncho Chara, ¿me prestarías tu cuchillo si te doy un paquete de 100 chocolates? No, no le prestaría mi cuchillo a nadie, ni por un millón de dólares. Mi pregunta es... ¿Cuándo demonios te vas a cortar ese maldito y hermoso pelo gay? Tú no eres tan emo, tú eres kawai. Nunca voy a cortar mi pelo, tú cortas el pelo gay. Poncho Chara, amas a tu hermano Frisk. Y para Cross, ¿cuántos tacos te comerías? Por supuesto que ama a mi hermano, ¿por qué pensarías lo contrario? No, lo lamento, no aceptamos preguntas para Cross en este video. ¿Qué pasaría si tuvieras el guantelete del infinito con todas las gemas? Pues diría que, como en una pregunta anterior, agarraría las gemas y las pondría en mi cuchillo para poder destruir todo el universo. Poncho Chara, ¿qué harías si ves a Cross Sans en una escena no muy apta para menores? Deje de preguntar ese tipo de cosas, por favor. Poncho Chara, si tuvieras otra habilidad que no fuera el sobrescribir, ¿cuál sería el que quisieras? PTT, me encantas. Inserte el logo de corazón. Pues creo que me gustaría hacerte visible. Ah no, esa ya la tengo. Pues, ¿qué tal controlar a las personas? Poncho Chara, ¿alguna vez has hecho enojar a Cross? Así bien cabrón y así. Y eso es así, ¿qué hizo? Rosata, ¿le da miles de chocolates? Sí, una vez lo hice enojar a Cross, pero no pudo hacer mucho porque lo noquí en dos segundos. Ah, Papyrus. Espera wey, ya deja de burlarte de mí. Deja de usar el Ah, Papyrus en todos tus videos. Fatal, ya cállate. No, no me callo nada. Ya, tranquilo, Ignacio te da la mitad del partner. Bueno, ok. No, 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 no. No, 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 no